Bueno, aquí estamos viendo los anillos Los anillos para Glendy ¿Quieres ver Glendy? En 14 cubates Ah, sí En 2100 ¿Es en 2100? Sí, chido ¿Qué lindo? Pero este está bonito de corazón Ahí que escoja Glendy Bueno, ella está escogiendo un anillo Qué bonito también Un carazón ¿Quieres ver Glendy? Sí, muéstrame Ya ahorita me di cuenta que es Es como una mano, ¿no? Qué lindo Y tiene el número 15 Sí ¿Algo otro que tenga el número 15? Todos tienen 15 El que tiene esa cosita moradita Moradita Fusia ¿Ese? Ajá ¿Ese en cuánto sale? Ese sale en 1100 Ese en 1100 Ay, qué lindo Este está bien chulito Sí ¿Te gusta? Sí Te quedo ¿Te gusta? Ese sale en 1100 Ajá Ay, qué bonito Sí Hasta hoy le encontramos Hola Ya, los niños han estado viendo un mami No están mirando Ese es azul, ¿verdad? Sí El Fusia está más bonito Sí Porque recordarte los colores que escogiste Sí El otro güiro tiene su cabina de plata a la gruesa Pero se le No sé qué se le destrabó Y hasta otra güiro No sabía tu mami Es como en otro lado no la deja Sí, pues Es muy triste Muy tristito el color ¿Cuál es? Eh De la pelita Fusia Y le combina con Ajá Con los adornos Este es el que Es el que le impactó Sí, está bonito porque le combina hasta con el vestido Ajá Bueno, Glendi Pues yo pienso que No sé por cuál te vas a elegir Mi amor Es que tiene la perfecta rosa Este ¿Te queda bien? Te queda bueno Porque la mamá tiene que ver que Es mejor que le quede algo flujito Que ella pues No va a quedar así Exacto Ahí es Porque le va a levantar un poquito Se lo paso para luego Sí Ajá Ajá Pero ¿Dónde se pone el anillo de 15 años? ¿En dónde? En este En la derecha Aquí Como el anillo de compromiso también El de compromiso acá Y el ya de casada Aquí La lava el corazón Ajá Ajá Yo no me llame Ya, ya, ya Ya se me repetí Ya se me repetí Ya se queda Lo que se me repetí Lo que se me repetí Ajá No sé ¿Esto? 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 Sí, ya se lo ponen en el otro Está bien lindo Número 15 Está bien chulito ¿Dale vuelta? No 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 Esa mujer Así Yo creo que le Le quedaría mejor así Que la Digo yo No sé hoy si se ve mejor pero no se te cae no se te cae y como va engorda hay tantas cosas bonitas nos mandaron a que Glendy y a preguntar precios de los anillos hay de 1.100 hay de 2.100 y pues todo está precioso que le quieres decir a la persona que mandó a preguntar por los anillos muchas gracias que Dios me la guarde que Dios le siga dando trabajo que quiera que esté muchas gracias están muy preciosos toda joyería es muy linda y nos sentimos contentos porque solo el precio sería este que nos dio ahorita voy a ver cuando vale voy a dar esto voy a dar esto pero voy a dar esto es que lo meto que le podía poner algo yo le voy a dar una caja bueno pues quiero comentarles que queremos saludar en este video a señor Redesí mucho gusto saludarla saludenla ahí señor Redesí bueno pues ella tiene algo muy especial para la quinceañera y pues ella ya lo sabe verdad porque incluso se fue al punto se fue a medir como le quedaba cual le gustaba etc entonces acá queremos completar este video y agradecerle por el apoyo que le está brindando a Glendie con su anido bueno aquí saludando a mi linda amiga señora Redesí ella tiene sus lindas hijas me estaba enseñando unas fotos muy lindas de sus preciosas hijas que cumplieron quince años y me dice madre yo tengo mis hijas y cuento con la mayor bendición de que cuando ellas cumplieron sus quince años yo se las celebré y las vi tan felices y me alegro mucho de que yo pueda ser la madrina de Glendie bueno me fue muy bien Glendie ay saluda cuéntala cuéntale no habías dicho cuéntale como te sientes tienes una persona que te quiere mucho y dice que acelera mucho que va a ser tu madrina de anillos y de zapatillas y de corona gracias a ella y que yo lo bendiga y me alegro por el cariño que ella me tiene a mi y a mi familia y gracias como te sientes al saber que vas a usar tu anillo pues muy feliz has usado anillo en alguna ocasión ni de esos que venden ahí en las golosinas en las golosinas y por otra por otra Glendie y como ella verdad yo le mandé las fotos de lo que tú te me diste entonces ella me dijo bueno la verdad que le tomamos ella se midió dos y mira Mari ay que bonito le dije le tomé una foto y se midió lo otro y le tomé otra foto entonces ella me decía bueno por mis gustos a mi me gustó el de corazón y hay otro de otra coronita va así entonces me dijo mire no sé me dice dígale a Glendie que digo yo que pues la dejó decidir cuál de los dos le gustó una persona a mí me gustó el de corazón pero si a ella le gustó el otro pues se lo podemos comprar también así es que no sé Glendie qué le quieres decir a ella cuéntale tu gusto está bien el de corazón es que tiene la perlita fucia ajá ah te gustó ese también sí para que me quede recuerdo ese color bueno está está muy bonito porque pues ella lo vio vio a los que ella escogió y pues era decisión de ella entonces hoy pues pienso de que solo de ir a traer porque ya ya estaban ahí los anillos y cuál es el precio de los anillos de mil doscientos y mil son caros pero ya por último me dijo que en mil nos lo daba y como ahí lo pesan mario un anillo de mil santo dios Glendie es un regalazo porque imagínense son mil quetzales y sus zapatillas más los las zapatillas y su coronito muchas gracias señor redes y por este regalo o sea que ella me imagino que ella lo hace como que si tú fueras su hija miren qué lindas hijas colochitas tiene y le dio todo a usted se parecen le dio a usted las conoce ya me enseñó una foto me compartió una foto de sus 15 años y sus hijas y me dice mario estoy muy feliz y me dice porque pues cuento con la mayor bendición de tener mis hijos tan educados tan lindos y me parece que Glendie es una muchacha así pues yo le condio le digo bueno que diga la mamá será cierto que es educada como como enseña doña Carolina cuéntanos va si como se que uno si pues la regaña hace caso todo no como no dice no y como se llama el papá también cuando le dice no van a decir malas palabras si no les voy a pegar y por eso no le tiene miedo le tiene qué bonito qué bueno que la mamá hable bien de uno es una bendición es una muy oficiosa yo me di cuenta con doña Maribel y bueno como yo siempre me preguntan ¿cómo es Glendie? pues a mí me parece una muy linda niña le digo bien pues bueno qué bueno verdad que la están apoyando y pues les invitamos a que no se vayan a perder cada video cada capítulo de sus 15 años bienvenido que pueden llegar vamos a hacer comida de más yo pienso que hay que hacer comida como para unas 100 personas es mejor es mejor que sobre o llegan niños y uno cuando nosotros hacemos que esto está ahí en este lugar me invitamos y llegan bastantes niños y uno ya los paso adelante porque gracias a Dios hay que compartir pues yo si me preparo con bastante fresco bueno entonces vamos a dejar este video acá y pues ya está definido lo de los anillos entonces solo es ir a comprarlos y tenerlo ya listo y esperar que llegue la hora donde tenemos que llevar a ella si es para pensar hay que medirle sus zapatos así que doña Carolina es el de paz que día me asustó en pantalona y llegó pongo la nariz en pantalón ni yo ni yo también desde ahora que tocaste ese tema bien coqueta llegó eso bueno pues nos despedimos amigos gracias señor Redesí por este regalo y pues muy pronto estarán siendo comprados y ya vamos a seguir dándole continuidad porque esto ya se acerca así que saluditos adiós despídanse adiós gracias 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 gracias